Tema 5 Visita de mi madre a su prima Isabel Enterada la Virgen María por Gabriel de que su anciana prima Isabel está embarazada, entiende que esta mujer necesitará ayuda, y presurosa, como dice el texto que acabamos de leer, suplicó a su marido José que la acompañara en este largo viaje de 100 kilómetros de recorrido hasta llegar a Aincarín, una ciudad montañosa. El Evangelio no lo dice, pero ¿quién puede pensar que José dejara sola a María para recorrer tan largo y peligroso camino? La acompañó sin ninguna duda, y podemos suponer que el prudente marido preguntaría por la razón de tan urgente traslado. Pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Le fue revelado a José el divino embarazo de su mujer antes que a Isabel? A. José el esposo de María, al oír a Isabel le fue revelado que el Mesías estaba engendrado en el vientre de María, su esposa, sin que él tuviera nada que ver. B. José, este hombre, escogido desde la eternidad para ser el esposo de la Inmaculada, de la Madre de Dios, con dignidad inigualable en el cielo y en la tierra, fue conocedor del misterio de la encarnación del Verbo en el seno de su mujer antes que pudiera ser conocido por la prima de María. En la providencia no se puede dar el agravio comparativo, no se comprendería que el estado de su esposa le fuera ignorado, que viniera a saberlo sólo cuando escuchara las palabras de Isabel, que reconoce a María como la madre de su Señor. C. San José no acompañó a la Virgen en este viaje. María recorrió 100 kilómetros de día y de noche hasta llegar a Aincarín sola, sin que nadie le acompañara. Este sello contiene 12 preguntas. María. A 마음에 de Dios. Adiós. Adiós. D Q.